hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo desinstalar aplicaciones en tu iphone 14 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será buscar la aplicación que queremos desinstalar en nuestro iphone vale por ejemplo voy a desinstalar esta de aquí vamos a mantener el dedo presionado encima de la aplicación encima del icono nos va a salir esta opción le damos en eliminar a pepe eliminar a pepe y eliminar ok hecho esto ya se eliminó ya se desinstaló la aplicación de tu iphone y bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos su me gusto al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial